Buenas amigos del DioLegend, hoy os traigo un vídeo más informativo y de curiosidad. He encontrado, buscando los archivos de las carpetas de LOL, unos, vamos a decir, unas etiquetas de habilidades que no son normales y me gustaría enseñarlas y compartirlas con vosotros. Hoy vamos a hablar especialmente de personajes, campeones que no han salido o que también estuvieron en proyectos y han desaparecido. Por ejemplo, como Pristila, la reina araña. Este personaje, no sé si la habéis llegado a ver, os pondré sus habilidades, no sé qué hacen cada una, pero os enseñaré cada imagen de ella. Como veis, una parece como una especie de caparazón, otro como si se atravesara un demonio, parece como si tuviera también otra telarañas, una garra y parece ser como una especie de bocao. El nombre no es 100% seguro, por lo que se iba a llamar Pristila. También tenemos otro personaje, que es el Rey Planta, que ese personaje nunca he llegado a verlo. Llevo jugando al LOL desde la beta, cuando era muy novato y estaba yo aprendiendo a jugar este juego. Todavía me considero novato, ¿de acuerdo? No me considero un pro. Y también quiero enseñaros las imágenes. Como veis, parece ser que la pasiva, o por lo que da a entender, es como una especie de martillo golpeando un tronco, una especie de planta carnívora, un corazón, un tronco hincado en el suelo con ramas y parece ser que tiene otra rama y también como unas espinas. Luego tenemos a otro personaje, que es el Mago de Agua. Como veis, son personajes que tienen todavía, perdón, que están implementados sus imágenes dentro del juego, pero no existen. Por ejemplo, el Mago de Agua se ve como una especie de lluvia, como un puño de agua, como un maremoto, como el bufo de velocidad, como una especie de huracán y se ve como al Mago. Esto es más una curiosidad, me gustaría compartirlo con mis compañeros de Riot. Y como veis, hay cosas, en el sentido de personajes que han existido en los tan, también hay habilidades diferentes. Por ejemplo, un FIAR cambiado antiguo, invulnerabilidad, el silencio, el atraer, hay muchos. Como veis, Riot parece ser que tenía personajes implementados que no borraron. Me gustaría que lo vierais, os diré dónde se encuentra exactamente esa carpeta. Esa carpeta tenéis que ir exactamente a Riot Game, entráis, le dais a RAD, Project, LORI Client, Release. Vais a la versión 0.0.0.165, vais a Deploy, a Assets, Imagens, Champion Scripts y Habilities. Como veis, hay habilidades, como he dicho, que no están implementadas. Bueno, pues muchísimas gracias por ver este vídeo, era más una curiosidad, me ha gustado compartirlo con vosotros. Y bueno, pues muchísimas gracias por verme y un saludo.